Música Bueno, esta es la rutina de ensayo. Intentamos generarnos costumbres, formas de ensayar, nos sentamos y que empezamos a ensayar, tocamos lo que nos gusta. Bueno, a esto va apuntado estas rutinas. Vamos a empezar desde básico, desde nada. Vamos a empezar así, viendo la mano. La mano derecha en el caso de los que somos derechos, la mano que pulsa las cuerdas. Vamos a darle un número. Uno, dos, tres, cuatro. Y P para el pulgar, ¿sí? Lo primero a tocar, o el primer consejo para practicar sería de tocar en negras, en corcheas y en semicorcheas. En ese orden. Si estamos practicando con cuerdas al aire, vamos a tocar desde el agudo, con el acento de la primera cuerda, ¿sí? Entonces tocamos. Entonces tocamos. Corcheas. Semicorchance Negra Tratando de no equivocarnos de dedo 1 pulgar, 2 pulgar, índice, pulgar, 2 pulgar, índice, pulgar, 2 pulgar, índice, pulgar, 2 pulgar, corchear Semicorchance Cuanto más lo practicamos, más acostumbramos a los dedos a que toquen en este orden Y después vamos sobre los acordes Les dejo acá en la etiqueta un tutorial sobre secuencias de acordes Lo podemos hacer sobre La menor O sea, la secuencia de La menor que es Sol, Do, Mi, La Empezamos desde la primera La menor que es Sol, Do, Mi, La, Empezamos desde la primera Yo hago este jueguito de tocar en el traste 7 con el Si séptima Si Si La menor que es Sol, Do, Mi, La, Empezamos desde la primera La menor que es Sol, Do, Mi, La, Empezamos desde la primera La menor que es Sol, Do, Mi, La, Empezamos desde la primera La menor que es Sol, Do, Mi, La, Empezamos desde la primera